Vamos al tema de Vicente Fox. No sé si haya tenido resonancia, soy el único loco que le interesa lo que dice Fox y que le preocupa. ¿Y de qué hablo, Eduardo y Laura, Laura y Eduardo, de este tuit del señor? Déjenme encontrarlo. Aquí está. Ahí está el tuit. ¿Qué opinan de este tuit, Laura? Pues a mí Vicente Fox siempre me ha parecido una persona profundamente ignorante, machista, misógino, o sea, completamente ignorante. Entonces, no me sorprende, no está bien, obviamente, lo que dice, pero el pan tiene Fox y tiene Cuadri. Entonces, hoy, y se me hace muy difícil, de verdad, que quieran venir a decirnos que hay gente, mujeres feministas en el pan, ¿no? Entonces, tal como quizás Andrea apoyas el feminista, Renata Turrent y está Félix Sargado Macedonio ahí con todo el apoyo de muchísima gente, incluyendo a la gente de Guerrero. Yo sé que hay de todo en los partidos, pero esta ideología no me parece que de verdad nos lleve a ningún lado. O sea, es lo más conservador y no puede ser posible que todavía hoy sigamos teniendo este tipo de discursos de odio, porque son discursos de odio. Y así como ellos también se rasgaron las vestiduras, porque si les llamamos traidores a la patria y ellos decían que los poníamos en riesgo y bla, bla, bla. Bueno, o sea, yo no vi a nadie tampoco pronunciarse en contra y decirle, oiga, expresidente, pues bájele tantito, ¿no?, a su discurso de odio, ¿no? O sea, Quadri, lo mencionaste ayer, pues acaba de ser castigado, o sea, por precisamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos dándole voz a este tipo de personas y por qué todas estas mismas personas que lo apoyan y que lo respaldan? Tampoco hay una autocrítica y tampoco hay alguien que diga, oye, ¿qué pasaste, no? O sea, de verdad, revísate, tú también. Entonces, sí, me parece, o sea, no me sorprende, porque el PAN es profundamente hipócrita, pero sí, este personaje siempre ha sido así de misógino, de machista, de conservador, de homofóbico, de intolerante, de drogadicto. O sea, pues podría irme y decir mil y mil cosas que se saben de él, ¿no?, corrupto. Entonces, no me sorprende, pero sí, de verdad, yo haría un llamado a gente que lo respalda para que, de verdad, pues le piden a él y a Quadri que se revisen un poquito en sus discursos, porque tampoco le están abonando a esta gente que también quiere progresar en temas de feminismo, en temas de tolerancia. Y este Twitter sigue vivo, no está borrado, censurado, porque las políticas de privacidad de Twitter, si yo entiendo, no están a favor del discurso de odio, de la homofobia. Este Twitter no debería existir. Van a decir, no, pues que la libertad de expresión, y pues se puede decir lo que quieran. No, creo que no. Yo soy de las personas que, en este caso, no se vale porque, pues promueve homofobia. ¡Gracias! ¡Gracias!